La variante Delta del COVID-19 ya está circulando en varias regiones del país, incluso en parte del Caribe colombiano como en la ciudad de Cartagena. Esta situación genera preocupación y enciende las alarmas en la ciudad de Montería. El alcalde Carlos Ordosgoite Azanín indicó que es importante agilizar el proceso de vacunación y seguir aplicando y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para prevenir y evitar un nuevo pico de contagios en la ciudad de Montería. Es una realidad, la variante Delta llegó ya hace varias semanas a Colombia, tenemos información en Bogotá, en Bucaramanga, en otras ciudades, también en Cartagena y lógicamente ya lo ha anunciado el ministro que posiblemente a finales del mes de octubre podríamos tener un cuarto pico en algunas ciudades del país. Por eso el autocuidado, por eso el uso de tapabocas, por eso la no aglomeración sigue en cierta parte fundamental de nuestra política y nuestra instrucción desde las secretarías de gobierno, general, planeación con nuestro gerente COVID, el apoyo del comité científico. Muy importante seguirnos cuidando. Aquí tenemos que seguir rateando la economía, pero con total responsabilidad. Son las importantes indicaciones que se entregan por parte del gobierno municipal y el comité técnico científico de la ciudad de Montería para prevenir la llegada de la variante Delta del COVID-19 a esta capital. Es importante destacar que la Delta es una variante que no es más letal que la que han circulado en Montería, pero sí mucho más contagiosa. Ese aumento representaría una mayor ocupación de los centros médicos, hospitales y clínicas de esta región del país.